La fiesta del español comienza y junto a ti la vivimos, dándote todos los pormenores y noticias que se generan en la Feria del Libro en Los Ángeles. Leala, un recuento de lo más importante de la celebración del libro en español. Crónicas Leala, en transmisión especial desde Los Ángeles Convention Center. Canal 44, la señal oficial de Leala.